Habéis podido salvarseis nueve, siete hombres, dos mujeres, las mujeres al 50%, sabéis que una de las dos es finalista, a no ser que vea otra compañera luego, pero una de las dos es la finalista y de los siete, pues también pasará uno. Comenzamos la gala con Pena Muñoz. Me ha impresionado, salí vestido santo. No he dicho el horde, digo así sorpresita. ¿Qué vamos a cantar esta noche? Pues nada, vamos a cantar, espera que recuerde bien. Tú ni te imaginas. Tú ni te imaginas, tú ni te imaginas. Es de Francisco, ¿eh? Por allá alguien que no ha cantado, ha cantado Silvio, pero Francisco es de aquí, de la tierra. No hay que hacer otra. Rompe el hielo, dale todo y a ver si esa plaza masculina es tuya, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos con Pena Muñoz. Gracias. Tú ni te imaginas, más veces en sueños, caminamos juntos, tomados de la mano. Tú ni te imaginas, cuántas veces fuiste totalmente mía, ni te voy a imaginar. Tú ni te imaginas, en mis sueños y locos, no hice el que devuelves de mi compañía. Tú ni te imaginas, en mis sueños y locos, sin haber pensado que te mueve mi boca, sabor de tu boca y no te he besado. Tú ni te imaginas, en mis sueños y locos, sin haber pensado que te mueve mi boca, sabor de tu 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 boca. Tú ni te imaginas, dentro de mis sueños y locos, sin haber pensado que te mueve mi boca, sabor de tu boca, sabor de tu boca. Tú ni te imaginas, dentro de mis sueños y locos, sin haber pensado que te mueve mi boca, sabor de tu boca, sabor de tu boca, sabor de tu boca. Tú ni te imaginas, dentro de mis sueños y locos, sin haber pensado que te mueve mi boca, sabor de tu boca, sabor de tu boca, sabor de tu boca, sabor de tu boca. Tú ni te imaginas, dentro de mis sueños y locos, sin haber pensado que te mueve mi boca, sabor de tu boca, sabor de tu boca, sabor de tu boca. Tú ni te imaginas, dentro de mis sueños y locos, sin haber pensado que te mueve mi boca, sabor de tu 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 boca, Gracias.